buen día gente hoy es miércoles 13 de febrero y estamos en mérida estamos en la plaza mayor de mérida ahí estamos viendo la catedral está muy tapada por los árboles es la catedral de mérida bueno como vemos es muy florido todo esto mucha vegetación la plaza ahí tenemos parte del ayuntamiento de mérida el ayuntamiento montejo bueno por ahí por ahí tenemos también la municipalidad de mérida bien tapada por todos los árboles no bueno ahí tenemos el portal de mérida visto desde atrás no bueno y vemos sus edificaciones bien coloniales bueno estamos en mérida ahí está la plaza central la plaza mayor de mérida